Pero no es de inicio. No estás preocupado, porque ya no conoce a tus amigos. Ya no controla tu ropa y tus medidas han cambiado. Antes eras una niña, ahora te pintas los labios. Y son cortos tus vestidos, se han vuelto largas tus manos. Cuidado, cuidado, porque el lobo está en la pecho. Si te descuidas te muerde, lavarle el diente a tu cuerpo. Antes eras una niña, los ojitos de papá. Ya no le cuentas tus cosas, ya no le dices dónde vas. ¿Qué bien te queda ese pelo? ¿Qué bien te sienta esa falda? Nena, eres un momoncito que se escapó de la caja. Cuidado, cuidado, porque el lobo está en la pecho. Si te descuidas te muerde, lavarle el diente a tu cuerpo. Ahora los chicos te siguen, te ofrecen su amistad. Los sábados por la noche, contigo el lobo quiere bailar. Mira bien por dónde andas, y lo que sueles tomar. Que la noche es peligrosa, para una chica de tu edad. Cuidado, lobo, cuidado, la niña sale esta noche. Y tiene ganas de caza, vigila donde te escondes. Antes eras una niña. Gracias. 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 Gracias.